bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube mi nombre es marco ríos pita profesor universitario de curso de negocios y el día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte del tema de exportación de intangibles o servicios así que comencemos de una vez como habíamos mencionado en la primera parte estamos cubriendo una serie de puntos que nos van a dar una idea muy clara muy muy concreta de lo que significan los servicios la exportación de los servicios y por qué es importante que los países enfoquen sus esfuerzos en desarrollar capacidades y ventajas competitivas en la exportación de servicios entonces continuemos con lo que comenzamos en el primer tutorial vamos a hablar ahora de los beneficios de los servicios entre los beneficios más importantes de exportar servicios se encuentran los siguientes por un lado es una de las industrias de mayor potencial y crecimiento en el mercado internacional cada año cada año el registro de exportaciones de servicios se incrementa tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados asimismo la exportación de servicios involucra no can no contaminar el medio ambiente al nivel de la producción de bienes tangibles por lo tanto es considerada una industria limpia y asimismo permite la integración de los países por lo tanto permite la prestación de servicios dígase turismo educación aspectos legales o jurídicos entre otros más con otros mercados con otros países por lo tanto cuando se firman tratados de libre comercio acuerdos de cooperación entre países se involucra no solamente la transacción de merchandise o bienes tangibles sino también la de los servicios hoy en día por sobre todas las cosas los servicios que involucren la tecnología y las finanzas aunque hay muchos más que se ha mencionado en el primer tutorial en la primera parte de este tema asimismo la industria del servicio es una potente generadora de empleo es decir que la mano de obra calificada o no calificada digamos que se ve beneficiada a través de estos rubros tan importantes asimismo contribuye a la transferencia tecnológica y mejoramiento de los canales de información los cuales definitivamente en ambos casos ayudan a lograr mayor eficiencia en el manejo de la cadena de valor de las empresas y por ende también de los países es un facilitador del comercio internacional porque motivo porque dentro de los servicios que son considerados exportación de servicios se encuentra en el transporte las navieras y todo lo que involucre el llevar productos tangibles bienes de un país a otro de un continente a otro ayudan a fomentar el comercio internacional por lo tanto la organización mundial del comercio que es la institución global más importante y la y a la cual se es a la cual están suscritas la mayor cantidad de países del planeta desarrollaron el acuerdo general de comercio de servicios o gats que definen cuatro modalidades en las que los servicios se pueden realizar a nivel mundial o a nivel global los cuales vamos a detallar a continuación ok cuatro modalidades establecidas por la organización mundial del comercio tipos de servicios exportados esos son los diferentes tipos de servicios exportados como les había mencionado son cuatro uno el comercio transfronterizo dos el consumo en el extranjero tres la presencia comercial y cuatro la presencia de personas físicas entonces vamos a detallar cada uno de cada una de estas modalidades cuando hablamos de comercio transfronterizo y la imagen que se encuentra en la parte inferior del slide es bastante alusiva se refiere a lo siguiente es el servicio que se presta desde el territorio del proveedor hacia el territorio del consumidor qué significa esto que quien ofrece el servicio no sale de su territorio no sale de su país pero lo que está ofreciendo si llega al país de destino o donde se encuentra el comprador o el receptor del servicio quien evidentemente ha pagado por él por ejemplo es que encontramos en esta categoría el suministro de un servicio a través de las telecomunicaciones tales como el software o los diseños animación 3d entre otros más los cuales a través de medios físicos como cds podrían llegar a los países de destino pero nuevamente aquella entidad o persona que realiza el servicio no sale si de su territorio este suministro puede incluir también del mismo modo servicios de consultoría o informes de investigación de mercado asesoramiento telemédico capacitación a distancia o proyectos de arquitectura este vídeo está siendo grabado en junio del 2020 en la que por una pandemia mundial se ha incrementado de forma exponencial los servicios informáticos a través del internet y las telecomunicaciones que estarían evidentemente o calzarían con este tipo o modalidad de servicio de exportación comercio transfronterizo una segunda modalidad es el consumo en el extranjero en este caso como pueden observar en la imagen si existe un desplazamiento se refiere al servicio que se brinda cuando el consumidor el que está comprando adquiriendo el servicio se desplaza y lo adquiere en el territorio del proveedor por ejemplo si viajas con tu familia a disneylandia en orlando florida si es esta transacción que se realiza en el parque temático y todo lo que tú gastes en ese lugar es considerada exportación de servicios para estados unidos porque evidentemente no puede mover el parque temático de orlando florida al país donde se encuentran los clientes por un montón de motivos entre entre algunos de estos que los clientes son del planeta entero son del mundo entero por tal motivo hay cosas o digamos que hay sectores que no se va a permitir de que el servicio salga del territorio por ejemplo este es el caso de algunos lugares históricos que se encuentran en cada país y que atraen turistas a lo largo de los meses de cada año entonces aparte del turismo encontramos también los servicios médicos reparación de naves y aeronaves entre otros más ok comercio consumo en el extranjero involucra nuevamente que el consumidor venga al país donde se va a ofrecer donde se va a brindar el servicio la tercera modalidad es la presencia comercial que es muy distinta a las anteriores en este caso están viendo a la persona que ofrece el servicio que se está desplazando que es exactamente lo opuesto a la segunda modalidad esto ocurre cuando el proveedor del servicio establece una sucursal en el territorio de otro país para prestar un servicio esta modalidad es muy común y está impulsada por los estados de los países desarrollados y en vías de desarrollo es decir establecer filiales para poder captar una mayor cantidad de clientes y de esa manera se pueda incrementar el negocio en esos rubros entonces el servicio es suministrado como se menciona en el ejemplo en el país A por una filial sucursal u oficina de representación establecida en el territorio de dicho país de una empresa de propiedad y control extranjeros es decir que la filial sucursal u oficina de representación que he colocado en China es de propiedad peruana digámoslo mencionando que bueno este video está siendo grabado en el Perú entonces ¿qué tipo de servicios se pueden ofrecer de Eversa Indole? pueden ser servicios financieros de hecho hay muchos bancos locales que tienen oficinas en el extranjero grupos hoteleros constructoras entre otras categorías adicionales entonces esta es la tercera modalidad la presencia comercial que involucra que el que va a proveer el servicio se movilice hacia el país donde se encuentran los potenciales clientes y la cuarta modalidad es la presencia de personas físicas entonces acá bueno está acá en esa categoría se encuentran los consultores aquellas personas que son invitadas para realizar ponencias en otros países entre otros ejemplos similares la presencia de personas físicas involucra el desplazamiento de una persona de un país a otro para prestar ese servicio nuevamente podrían ser profesores consultores o también servicios profesionales de contadores u otras labores especializadas que amerite el esfuerzo de no solamente contactar ese proveedor sino también convencerlo o convencerla de que viaje al país donde se encuentra el comprador para poder realizar ese servicio profesional ese servicio especializado entonces señores con esta última descripción de modalidades de exportación de servicios estamos terminando la segunda parte el segundo tutorial de este tema de comercialización de intangibles y exportación de servicios espero que les esté sirviendo hasta este momento y no se olviden de ingresar al tercer tutorial muchas gracias suscríbete a los